¡Aplausos! Tras mi primera relación sentimental, que fue un fracaso, compuse una primera canción de desamor. Tengo una discografía de 50 compacts, que se pueden adquirir fácilmente a través de Discoply. Pero esta es especial, porque es la primera que compuse y porque, de alguna manera, volqué en ella toda mi insatisfacción. Es una canción que habla de un hombre atrapado por la desesperación y, encerrado dentro de un chándal, y se llama así, chándal. Y dice así... ¡Oh! 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 En la intro. ¡Oh! Ahora que lo nuestro se ha acabado Voy en sándal por la casa Ya no me quito el pijama Ahora que nos hemos separado Como platos precocinados Sobre todo lasaña Ahora que me da igual que llueva o truene Que he descuidado mi higiene Que ya no subo las persianas Ahora que ya no tengo una hembra en casa Me da igual que salga macho la marihuana Ahora que aguanto los calzoncillos Bien, bien, una semana Y me huele a pies el alma Ahora que el techo se ha desplomado Que no hay agua en el lavabo Que en la nevera no hay nada Ahora se ha acabado el colacao Tengo el ego despeinado Que hay tanto sitio en mi cama Ahora que el reloj se ha estropeado A las tres de la mañana Tengo frío y cojo el chándal Chachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachach Con mi chándal voy, con mi chándal voy Con mi chándal, bo 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 Chiqui chándal Con mi chándal y mis mocasines negros Mocasines negros y carcetines blanco, carcetines blanco Con su roya roja, con su roya azul Con sus dos raquetitas de tenis bordada Chiqui chándal Informa pero arregla Chiqui chiqui chándal Chiqui chándal Chiqui chándal Chándal Chiqui chándal Y con mi chándal boy Chiqui chándal Mi chándal de cuadros, mi chándal de rayas, mi chándal de táctil, mi chándal de pana, mi chándal nike, mi chándal masana Mi chándal del briga que ahora es Chiqui chándal, mi chándal de plañe, mi chándal de 바�ouse, Everything that is a la luna, so beçar fire in my house, carcetines blanco conmigo y que me pueda volver a vestir de persona normal que parezco un jockey aplausos